El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen García, pidió ante el Consejo Municipal facultades y vigencias futuras para asegurar la contratación continua de las labores de limpieza y mantenimiento de los canales hidráulicos y de drenaje que están a cargo del municipio como medida preventiva de cara a las próximas temporadas de lluvias. Y con respecto también a la limpieza de canales, es algo que también es clave. Tú sabes que nosotros acá tenemos y sufrimos en muchas zonas de Montería por el tema de inundaciones. Una de las causas principales de eso es porque los canales están sucios y eso hace que se produzcan estas inundaciones. Vamos a tener también máquinas trabajando todos los meses de todo el año durante los próximos cuatro años con el favor de Dios, con el fin de que podamos nosotros limpiar los canales que tiene a cargo el municipio de Montería dos veces al año. Y eso va a permitir controlar de alguna manera o aportar para que, esas inundaciones no se presenten con tanta frecuencia. Cabe recordar que la mitad del sistema de canales de Montería es intervenido por la concesión Veolia, mientras que los demás son responsabilidad directa del municipio.